¿Qué es la quemadura de la piel? Existen tres tipos de quemaduras o tres grados de quemaduras. Las quemaduras de primer grado se caracterizan por un enrojecimiento de la piel muy localizado sobre la zona. El tipo más común de esta quemadura es el del eritema solar, la quemadura por exposición al sol. Las de segundo grado se caracterizan por tener ampollas o flictenas. Esas ampollas pueden tener un fondo rojo o un fondo blanco dependiendo de la profundidad de la quemadura. Y finalmente están las de tercer grado, que son quemaduras muy profundas, en las cuales el aspecto de la piel es el aspecto de un cuero quemado. Las quemaduras leves, llamadas de primer grado, que se caracterizan solamente por un enrojecimiento, pueden ser manejadas con cremas humectantes. No requieren asistir o llevar al paciente al hospital o al centro médico. Las quemaduras de segundo grado y tercer grado sí requieren un manejo médico especializado, si es posible, que sea evaluado por un cirujano plástico y mucho mejor, porque dependiendo de la extensión y la profundidad de las quemaduras, hay que definir si el manejo es un manejo que se puede realizar en forma ambulatoria, es decir, no hospitalizado, o si la gravedad de esas quemaduras implica la hospitalización, el manejo de antibióticos o procedimientos quirúrgicos adicionales para tratar las zonas quemadas. La mayoría de las quemaduras deben aislarse utilizando vaselina con algún elemento que aísle la zona quemada. Debe evitarse colocar cualquier tipo de sustancia extraña, llámese café o llámese aceites. Debe evitarse también romper las ampollas. Si la quemadura produce una ampolla, esa ampolla hay que preservarla y no romperla hasta que sea evaluada por un médico. La prevención de las quemaduras en casa involucra a todos los miembros de la familia. Debe evitarse que los niños jueguen en la cocina. Debe evitarse que los menores manipulen líquidos hirvientes o manipulen las estufas. Los garajes tienen las sustancias como la gasolina. No deben dejarse en recipientes donde los niños puedan jugar con fuego y con combustible. Hace parte de la educación y la prevención de todo el grupo familiar tomar estas medidas de precaución. Hay una conducta general para todos los tipos de quemadura. Primero, alejar a la persona del área que está produciendo la quemadura. Bien sea el líquido hirviente, bien sea una sartén, bien sea un electrodoméstico que está produciendo combustión. Y en segundo lugar, colocar la parte afectada directamente bajo agua. Si se puede colocar con agua fría, mucho mejor. Por ejemplo, si es un dedo al quemado, debe meterse ese dedo en agua con hielo para disminuir la temperatura y disminuir la lesión térmica. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación